Consiste en que todo aquel trabajador que esté al corriente en sus pagos de JAFE, en sus préstamos, pueda acceder a este beneficio, el cual consiste en ampliarles el margen al doble de sus descuentos. Es decir, si un trabajador por un folio nos debe 24 quincenas, se lo vamos a dar a 48 quincenas el descuento para que recupere la mitad del sueldo que se le está quitando por medio de JAFE. El mismo monto, no crea intereses, JAFE no crea intereses de más. Entonces sería el mismo monto de si es un trabajador, vamos a un extremo, debe de 100 mil pesos. 100 mil pesos es lo que pagaría, nada más que en vez de pagarlo en 48 quincenas, hoy lo pagarían 96 quincenas.